Hola que tal amigos de Bucco Mormon Central en Español, me da un verdadero placer poder estar con ustedes en esta ocasión, les habla Benjamín Monroy, soy parte de la administración de esta fundación sin fines de lucro llamada Bucco Mormon Central en Español. Antes de hablarles de estas grandes sorpresas que tenemos preparadas para todos ustedes, me encantaría darles las gracias personalmente por los 9000 seguidores que ya somos en redes sociales, específicamente en Facebook, otros tantos en YouTube, en Página Web y en Vimeo. Muchas gracias por seguirnos, darle like y por supuesto compartir nuestras publicaciones, que dicho sea de paso lo hacemos con mucho amor y cariño para todos ustedes. La sorpresa es la siguiente, imagínense a cuatro eruditos del Libro de Mormón juntos en el sureste mexicano, ¿por qué lo digo así? Mesoamérica surge como la tentativa y muy probable tierra en donde Nefi y Moroni narran toda esa historia hoy conocida como el Libro de Mormón. Mucho se ha hablado, mucho se ha dicho referente a las tierras del Libro de Mormón. Estos cuatro eruditos estarán el próximo 19 de febrero justamente en el sur del estado de Veracruz, en la República Mexicana, en esa región de los Tuxtlas, para investigar muy de fondo acerca del famoso Cerro de Cumora. Todos los resultados, todas las conclusiones que ellos puedan sacar serán expuestas el próximo 18 de marzo aquí en el estado de Utah. Así que les hacemos la invitación para que si ustedes tienen ganas de saber cuáles son las conclusiones y si en verdad se encontraron cosas importantes referente al Libro de Mormón, puedan acompañarnos el próximo 18 de marzo en la ciudad de Provo, Utah, en donde los estaremos esperando en esta catorceava edición de la conferencia anual en cuanto a evidencias arqueológicas del Libro de Mormón se refiere. Cabe destacar amigos que Warren Ashton será uno de los cuatro integrantes que conformarán esta expedición al sur del estado de Veracruz. ¿Quién es él? Ni más ni menos que es el más afamado explorador en cuanto a arqueología del Libro de Mormón se refiere. A él se le atribuyen muchos descubrimientos en cuanto a las exploraciones que ha tenido la iglesia Ahomán para ubicar la tierra de abundancia allá en la península arábiga. Fue el primer explorador en ver la zona arqueológica de Nahom, también en Yemen, allá en la península arábiga. Y él estará encargado de capitanear esta exploración. Warren Ashton estará explicando y exponiendo todo lo que se pueda encontrar allá en el estado de Veracruz. Será analizado, por supuesto, el Cerro del Vigía, será analizado, perdón, el Cerro San Martín y toda esa región del sur de Veracruz. Serán inspeccionados por estos cuatro eruditos del Libro de Mormón. Es muy emocionante poder presentarles esta gran iniciativa que tiene Buco Mormón Central, en especial para la gente de habla hispana, desde Chile hasta México, por supuesto, la gente que habla español en la Unión Americana y sin olvidarnos de nuestros amigos en España y en otros países que nos estén siguiendo. Yo soy Benjamín Monroy. La invitación está hecha. La expedición se realizará el próximo 19 de febrero. Ellos regresarán al estado de Utah y rendirán su informe, como ya lo dije antes, el próximo 18 de marzo aquí en la ciudad de Provo, Utah. Si tú quieres venir, el costo de la conferencia, del informe, será muy bajo, muy accesible para todos ustedes. Si desean acompañarnos, habrá intérpretes para el idioma español, para que ustedes puedan entender mucho mejor acerca de estos grandes temas relacionados al Otro Testamento de Jesucristo. Yo soy Benjamín Monroy. No olviden leer el Libro de Mormón, porque acuérdense que es la clave de nuestra religión. Muchas gracias. Gracias.